Muy bien, vamos al fondo del sitio, ¿verdad? Y es que Alesia hace de todo, de todo, hace creer pues que está con el remo Todo para evitar que el Jaimito se le pegue, se le acerque Mala él, mala es, mala es, mala Lo que me faltaba Oye, chivolo, ¿me lo cuidas? Sí, gracioso eres, oye Resentido, ¿está Alesia o no? Qué sé, hoy estoy enamorada, no es la mía ¿Quién te ha dicho que somos enamorados? ¿Son o no son? ¿Y a ti qué te importa? Víjate acá, que te aproveche Hola, ¿está Ale? Bien, buscando La busca, su enamorado Perdón, joven, ¿a dónde va? Buscó a Ale, remo El señor, señora Joven, siendo enamorado de Alesia ¿Podría esperarla en el salón? Por favor, joven Eso, muchacho Espérale Lo siento, Fran No sabía que Alesia estaba andando con él No es para tanto Tampoco voy a estar fiscalizando los enamorados a tu hija No, no, pero lo correcto es que si mi hija está saliendo con alguien Por lo menos lo presente a la familia Sobre todo si pretende meterlo a su cuarto Te aseguro que no volverá a pasar Ven ¿Cómo se te ocurre decirle a mi papá que somos flacos? Si peor a su esposa, que es más anticuada Pero yo no fui, fue el japonés ¿Giro? No, Giro, no te llamé Pues, sí, él, él Me abrió la puerta y quise hacerte la bromita Aparte me he enterado que andas diciendo por ahí que ya estamos ¿Qué yo ando diciendo? Por favor Porque el flacucho en tu frente me dijo a mí que ya somos enamorados Y yo ni he enterado Pilla, eres, ¿no? Ay, Dios, mi mochita Cuando no se metiche Obviamente le dije a él que estamos para que ya deje de molestar ¿Te molesta? Que falta de confianza, ahora va a haber Le voy a sacar la merfi ahora, sí Lo voy a parar de cabeza, ese zombie Remo, por favor, sí, no, no, no vale la pena Ya, pero, ¿y cómo es, ah? ¿Cómo es qué? Tampoco te la creas, ah No, es una buena razón para no repetirlo ¡Giro! ¿A ver? Por favor, acompaña a Remo a la puerta Esto... Joven, siendo invitado para almorzar ¿Qué? Oye, ¿y el almuerzo? Ya, no, no te preocupes Yo digo que te tenías que ir a entrenar No importa Ya, bueno, pero me avisas Y cambias de opinión Aunque... Ay, qué pena que te tengas que ir a entrenar Regresa cuando quieras, mi amor ¿Están, están? O sea, ¿han vuelto a ser enamorados? Estamos en conversaciones ¿Conversaciones? Yo pregunto nada más para saber si tengo que amenazarlo o todavía no No, papá, no tienes que amenazar a nadie Tranquilo, papá El solito se pone la soga al cuello No lo molesten El amor juvenil es hermoso Hacen una linda pareja Gracias, señora El amor juvenil siempre es hermoso Tú, escobita nueva, barre bien Por eso hay que barrer bien Pase, pase, Lucen, pa' que siga barriendo bien Hay mucha chamba, ¿sí o no, Berito? Sí, no te atores No te atores, amiga No te atores Ay, hombre, no te atores No sé lo que ¿No quieres pegar otra nota más? Ay Sí, más bien Le han decomisado, ¿verdad? Le han decomisado ¿Por qué le han decomisado? A ver, cuéntame tú ¿Por qué le han decomisado el taxi churro a... ¿A quién? A Joel ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, dime por... ¿Por qué le han decomisa? ¿Por qué le han decomisado? ¿Por qué le han decomisado? Dime, dime por... ¿Por qué le han decomisado el taxi churro a... ¿Por qué cocisado el taxi churro a...